Está con nosotros el doctor Alfredo Poprinki. No, dejamos a ustedes. Usted se queda en el programa. No, yo también. Con el invitado y nosotros nos vamos. No, no, no. Es experito de la Corte Suprema de la Nación y titular de la ONG Contadores Forenses. Ay. O sea, por algún lado es colega suyo, el doctor Malano no, porque es abogado, pero bueno, el doctor Corrado es doctor de ciencias económicas, contador público nacional. Ahora, Alfredo, ¿qué tal? Buen día, gracias por estar acá. Buen día. No, al contrario, gracias por la invitación. En principio, por lo que estoy escuchando, voy a aprender un montón. No, no, no pienses eso. En segundo término, parece que me encuentro casi entre colegas o al menos gente de arriba. Es que hoy en día en la calle de tres de cada dos son economistas. Yo soy egresado de la Facultad de Económicas de Buenos Aires, en dos carreras, contador público y licenciado en administración, también hice algún posgrado, fui docente, muchos años de la casa. Así que es probable que tengamos muchos temas en común, ¿no? Muchos, sí. Hablamos estudiado quizás en las mismas aulas. Exactamente. Hablando de temas en común, ¿cuál es la visión que tenés vos, ya que estás así definido como muy cerca de la economía? ¿Cuál es tu visión de lo que está pasando hoy en la Argentina? En los aspectos económicos, bueno, primero la salvedad que no soy un especialista, me interesa mucho la economía porque uno la vive y la sufre, por supuesto, pero yo creo que estamos en apuros, me parece que se ha perdido un poco el rumbo, no sé, disculpen si no coinciden, no concuerdan o contradigo alguna de las teorías de ustedes o perspectivas. Me parece que estamos en algunos problemas, yo no sé si llamarlos, creo que todavía no entramos en lo que puede llegar a denominarse una crisis, pero sí estamos en dificultades, estamos con problemas que deberían ser corregidos más o menos en corto plazo y modificado el rumbo, pero no veo que haya por parte de las autoridades del gobierno, la parte de economía, que haya reacción en ese sentido, siguen con el mismo rumbo, no hay modificación, así que esto es preocupante, por supuesto que yo tengo mi propia visión sobre qué haría falta hacer como para no solo modificar aspectos económicos, sino también otros que hacen a la vida diaria de los argentinos y lo que tiene que ver con mi materia que es todo lo vinculado con el fraude, el delito, el crimen, el narcotráfico y ese tipo de cuestiones que hay propuestas que no son oídas, que no son escuchadas, que no son leídas, no sabemos si es porque estamos equivocados o porque hay intereses determinados o vaya a saber cuál puede llegar a ser la razón, pero lo cierto es que me parece, creo yo, que no estamos por el mejor de los caminos, estamos un poco desviados. ¿Vos creés que en el tema, por ejemplo, cuando se hace un análisis de lo que está pasando, haciéndolo fríamente, el otro día Perfil dice, bueno, el tema en definitiva de la obra pública en estos años son 36.000 millones de dólares, entonces yo pregunto, ¿de dónde pudieron salir 36.000 millones de dólares para que se pudieran invertir o, digamos, salir de la caja del Estado y volver de alguna otra forma? ¿Cómo hizo el gobierno para sacar los 36.000? ¿Cómo analizás un presupuesto? Vos que sos perito de la Corte, ¿cómo hacés para determinar si el presupuesto es consistente o no? Bueno, una pequeña salvedad, ese cálculo que lo ha hecho algún colega nuestro... Sí, sí, supongo que sí, yo te digo, te leo el título. Alguien de Económicas y un profesor y alguien más, esto lo estuve escuchando, nosotros hicimos los propios y ahora te voy a comentar, creo que están referidos no a la obra pública, sino a todo el esquema de fraudatorio o de saqueo, por llamarlo de alguna manera, que se ha producido en estos 12 años o 12 años y medio de los 3 gobiernos kirchneristas. Incluye todos los conceptos, no solo obra pública. Nosotros, yo cuando digo nosotros, digo la ONG de la cual formo parte, que se llama Contadores Forenses, que recién fue mencionada, e hicimos un cálculo, no ahora, sino hace por lo menos un año atrás y está publicado en nuestro blog, así que tenemos la tranquilidad... No, yo lo sigo en lo que es. Está publicado, ese cálculo lo ascendió y es un cálculo que tengo que hacer esta salvedad, es un cálculo estimativo y prudente, con esas dos salvedades, es decir, está hecho más bien para menos, como hacemos los contadores, conservador y estimativo, bueno, más que por un contador o por un... Puede ser con ayuda de algún economista, pero lo hicimos licenciados en administración, o sea, es un cálculo aproximado en base a todos los ítems de saqueo. Nosotros en Contadores Forenses tuvimos la ocasión de trabajar de cerca en una de las causas importantes, en donde tuvimos acceso a mucha información directa del propio expediente y juzgado, que es la causa del lavado de dinero K, que se llama, la que lleva al juez Casanelo. Ahí trabajamos el Contador de Forenses como amigo del tribunal, amicus curiae. Sí, exacto. En esa figura, bueno, hicimos un informe bastante importante, extenso para el juzgado, pero para lo cual tuvimos que trabajar con la información que el propio juzgado nos brindó del expediente, que son cientos, creo que algunos cientos de cuerpos, no solo de cuerpos, sino aparte incidentes, o sea, expedientes por separado. Bueno, de todo eso sale muchísima información. Por supuesto, todo lo relativo a la parte de las, o sea, austral construcciones, las obras que recibieron, referido a esa temática. Y después, bueno, por información que obtuvimos a través de diferentes medios, pero este cálculo de 20.000 millones me parece, no sé si nos quedamos cortos, pero preferimos quedarnos cortos. Sí, es mejor que eso. Es coherente. Una sola comparación para que tengan una idea de que esto es muy posible. En la época de Menem, yo fui perito, entre otras causas, de la causa llamada de los fondos reservados. Los peritos, cuando estaba en la Corte Suprema de Justicia, fui el que investigué ese tema y otras vinculadas. Pero en la causa de los fondos reservados, solo en esa se determinó que de fondos reservados se habían desviado en la época menemista completa y un poquito, algunos, algún año antes, incluso en la época de Alfonsín, y no sé si algún año después, pero eran 14 años en total, 4.152 millones de dólares. Es decir, la cifra de 20.000 millones en estos tres años no es descabellada comparativamente. Aquello no es una estimación, aquello es un cálculo que surgió de información que yo recopilé en persona de la oficina de presupuesto, cuarto o quinto piso, cuarto piso del Ministerio de Economía, que me brindaron a mis manos y que yo la aporté al expediente, no solo es información, un montón de información. Y por lo demás, esos 4.000 millones de fondos reservados, habla de un dólar mucho menos trabajado por la inflación que los 20.000 millones. ¿Quiere decir que los 20.000 millones es muy conservador? Es muy conservador, es coherente, o sea, no, no, no. Sí, hay que deflacionarle también la propia inflación del dólar, ¿no? Pero este sería el cálculo fino. Yo creo que no es un tema interesante de discusión si fueron 10.000 millones, como dicen algunos, 20.000 como sostuvimos nosotros, o 30 y pico, como dice ahora el colega... No, yo te digo el dato que saca perfil el domingo, el sábado, el domingo lo saca el dato. Es esta, es esta de este profesor de la facultad, que hay dos personas allí involucradas que han trabajado en el tema, y me parece que es coherente, que puede ser, es muy probable, son cifras enormes. Enormes y trabajando en la economía real. ¿Cómo manejamos en la economía real en la Argentina, que además es una economía pequeña, 36.000 millones en negro? ¿Cómo va? No, no. Es decir, ¿cuál es el impacto? Para eso ha habido mil tipos de maniobras diferentes, pero bueno, tendríamos que entrar a ir al fino en cada una de las metodologías defraudatorias aplicadas. Hablando de papeles, contando, reitero, con la presencia en el estudio del doctor Alfredo Popritkin, que es experito de la Corte Suprema de la Nación y titular de la ONG Contadores Forenses. El tema que hoy predomina en la opinión pública, cuadernos. Hay que ver si son rayados o cuadriculados. Ahora, primera pregunta sobre el tema. Hay gente que dice que al no existir los cuadernos se cae la causa. Falso. Es cortita la respuesta. Les puedo contar por qué. Porque les cuento algo. En materia de abogados que están tratando de meter, otra pregunta que también le queda allá en el aire como segunda pregunta es si la causa corre riesgo de caerse, porque en realidad no fue sorteado el juzgado y no estaba de turno el doctor Bonadio. Bueno, es un tema más jurídico. Tengo entendido. Ese es un tema más jurídico. La primera, dije falso, la cuestión de si son fotocopias originales de los cuadernos. ¿Por qué? La razón, digamos, tiene un sentido lógico, más allá de lo jurídico, que es lo siguiente. Esos cuadernos fueron escritos por una persona que ratificó el contenido de los cuadernos. Dijo, eso lo escribí yo, esa es mi letra. Todo eso que ahí está anotado es verídico. Pero no solo eso. Además, el juzgado, en ese tiempo que se tomó desde que recibió esa importante prueba hasta que tuvimos noticias nosotros en los medios, pasaron varios meses. ¿Por qué? Porque una de las cosas iniciales que hizo el juzgado fue validar el contenido de ese cuaderno, de esos cuadernos. ¿Cómo lo hizo? Bueno, chequeó que, por ejemplo, en el domicilio tal o cual, de donde se fue a retirar algún bolso o donde se fue a entregar, si se trata de un lugar donde registran entradas y salidas de personas o de vehículos, coincidían los datos, por ejemplo. Pero como hizo mucho más cámaras, etcétera, etcétera. O sea, todo eso coincidió. O sea, hay un valor, digamos, ya más que aceptado, es indestructible esa prueba. Por supuesto que los defensores, abogados, defensores, van a intentar cualquier tipo de estrategia, para llamarla de una forma elegante, como para hacer caer la validez de la prueba o quitar valor probatorio a todo elemento que se presente. Pero a eso se le han sumado todos estos días. Creo que el testimonio de todos estos empresarios, por más que válido, que no esté el cuaderno. Ojo, no coinciden las cifras. No hace falta ni que esté el cuaderno. Ojo, si vos tuvieras que conciliar la cuenta, en el cuaderno dice 100 y el empresario dijo 10. No, no, está bien, pero eso es una cuestión de cifras, pero el hecho del delito está cometido. Seguro. En penal no importa si alguien se... el delito lo ha cometido por un peso o por un millón. Si el delito está comprobado, es delito al fin, la pena es similar, no es por la cantidad robada. Esto se me va a llevar todo. Claro, que vamos por todo. Vamos por todo, entonces. Pero claro que sí. Y yo me sumo. Ah, bueno, gracias. Un colega de lo bueno. Les puedo recomendar un buen abogado o un buen perito, por ejemplo, el caso mío. Bueno, no, yo creo que este expediente está muy bien encaminado. Todos los funcionarios judiciales que están interviniendo, fiscales y el juzgado mismo, son todos gente de muchísima experiencia, están avanzando con una gran celeridad. Eso es lo que sorprende tratando de hacer la justicia de la Argentina. Bueno, bueno. ¿Cómo le han impulsado a la acción esta legal una fuerza tremenda? ¿Sabe lo que ocurre, doctor? Más el aporte de que la gente viene ya de por sí a presentarse. Mirá, yo no quiero ir presos. Claro, claro. ¿Algarro yo? Y no antes de que lo citaran, desde el día que estaba citado, para decir, flaco, yo no me quiero quedar adentro, ¿qué tengo que hacer? Cuando hay interés, cuando hay decisión de los funcionarios, las cosas avanzan bien y rápido. Ahí está la clara. La causa que cerró la investigación sobre enriquecimiento ilícito de los Kirchner, allá por el año 2009, se concluyó, desde que comenzó hasta que terminó y quedó firme, en cinco meses, una causa de enriquecimiento ilícito que normalmente es compleja y requiere de un peritaje contable que normalmente tarda meses y meses o si no años. Sí, porque hay que corroborar la prueba. Incluso, con prueba y todo, se hizo en cinco meses, o sea, había un interés, había un impulso. Bueno, acá, aquello era para el mal, esta parte es para el bien. También, si se quería, aparentemente, Bonadio, Stornelli, después el otro fiscal Rívolo, que está colaborando, todos ellos son muy expertos en esta temática. En principio, yo creo que están trabajando con toda la decisión de ir para adelante. Tienen todas las pruebas a la vista y como las pruebas están, ellos están saltando o salteando una cantidad de etapas que en otras condiciones deberían recorrerlas y eso lleva mucho tiempo. Acá ya se cuenta con las pruebas, están aceptadas, están los reconocimientos, las confesiones, los arrepentidos y yo creo que, no sé, me juego a una fecha. Ahora, esto tomemos nota, si quieren, antes de fin de mes vamos a tener seguramente los autos de procesamiento en esta causa. Y antes de fin de año, creo yo, el juez, creo, entiendo, supongo, estimo, que puede llegar a cerrar la causa y mandarla a juicio oral. Fíjense lo que le digo. Después vemos, podrá haber mil problemas en el medio. Y sobre eso quisiera también decir después unas palabras. ¿Por qué? Porque desde la sociedad civil, nosotros, junto con otro grupo de gente, estamos impulsando una iniciativa ciudadana para evitar que esos posibles problemas que son previsibles, hagan algo para que la causa se detenga en algún aspecto. Pero cuando me den un minuto más en otra entrada mía, voy a explicar de qué se trata. Perdón, ¿se detenga en qué? En ese momento. Siempre hay fuerzas ocultas que no les conviene que esto avance. A ver, doctor, a mí lo que me llama la atención es la velocidad que tiene la causa, porque rápidamente se dictan allanamientos y detenciones, ¿con qué se le dirá? Y por otro lado, ¿cómo está el estado anímico de los políticos que caen por la causa y los empresarios que caen por la causa? Los empresarios tienen una voluntad exagerada y rápida de querer colaborar como para no quedar pegados. Y el político es como que no se preocupa, como que ya está acostumbrado y sabe qué le va a pasar, cómo le va a terminar. Eso es lo que me llama la atención. Caso contrario, el empresario rápidamente quiere solucionar el tema. Vamos a ver qué argumentos usan. Porque si es... A ver, yo te hago una pregunta y después lo dejo ahí al doctor Madero, que seguramente va a explicar esto de casación. Si no da pena, me va a tirar con zapatos desde Estados Unidos. Espero que sean de lo bueno, de lo que me tiran. Sí, él usa bueno. Vos decís, alguien confesó, fueron los empresarios y confesaron. Si vos tomaste, tomaste el trabajo de recorrer los diarios de los últimos años, de los últimos dos años, alguien dijo, después voy a aclarar a quién, dice, la inflación es una estafa al pueblo. Pregunto, vos que fuiste perito de la corte. ¿La inflación es un acto de mala praxis económica y debe ser condenado el funcionario o los funcionarios que provocaron la inflación y no lograron detenerla? Yo creo que no, de ninguna manera. Son cuestiones, digamos, de administración gubernamental, decisiones del gobierno que por ahí generan más o menos inflación, que pueden ser decisiones malas, buenas, regulares. Pueden tener malas intenciones. Lo que se puede llegar a valorar si se han hecho maniobras tendientes a beneficiar a alguien, como dicen algunos artículos del Código Penal, a sabiendas. Si alguien buscó... Bueno, se supone que un economista profesional sabe lo que hace cuando... No, no, a sabiendas en el sentido de que quiso enriquecerse o quiso obtener... ¿Sabe lo que hace cuando tomó la decisión? Bueno, si esto ocurre, sí, claro que es susceptible... Se lea fácil, digamos, en un debate ponerlo sobre la mesa. Ponerlo sobre la mesa es fácil, probarlo es difícil. Probarlo no es simple. No creo que tanto. Bueno, hay causas... Si no tengo que pensar que no dominan la ciencia económica, que es el otro tema, con lo cual, si yo no sé medicina, ¿por qué voy a curar? Uno se sorprendería mucho más de lo que piensa cuando comparte con distintas personas profesionales de las diferentes ramas de las ciencias económicas en particular y ve los baches conceptuales, profesionales que existen. Ni hablar, ni hablar en los jueces, en los fiscales que saben... Y los penales menos, los de fueros penales, que saben poco y nada, yo diría más cerca de nada que de poco, de temas de economía, de números. No quieren ver un número ni a 10 kilómetros de distancia. No lo entienden, no lo saben. Por eso necesitan gente que se los cuente y se los... El doctor Malano, por ejemplo, es un especialista en ajuste por la inflación. Porque en ese sentido, aunque no, como en mi caso, que no he producido estudios adecuados, estoy siempre rodeado de economistas, de gente de la especialidad, de la contabilidad. Entonces, a veces yo me convierto en un glosador. O sea, repito, y por ahí repito con gran precisión, pero los conceptos de otro, en definitiva. Pero en realidad, lo que un poco dice mucho, en broma, Eduardo, pero en la parte es interesante lo que el doctor Poprinsky señaló y lo que... En orden a tu pregunta, Jorge, que quedó dando vuelta. Y si esta causa tenía, sí, por los análisis superficiales que estamos haciendo, alguna posibilidad de caerse en bloque, o sea, de sufrir una nulidad central. Están trabajando por ello fuertemente. Yo creo que los fiscales también están trabajando fuertemente para que no se caiga. Hoy la causa, en mi modesta opinión, en el arranque, arrancó con un talón de Aquiles muy complicado, cual eran simplemente cuadernos. Más allá de los originales o no originales, aquí hay un tema, habría que haber periciado sustancialmente la letra de los codernos respecto del que estaba reconociendo la autoría. Pero hoy, eso hubiera sido determinante, porque no fuera de la mano de... La letra está reconocida, está claro. Lo que no está reconocida es quién le mandaba escribir a Centeno. Quién le dictaba. No, no, pero... ¿Quién le decía a Centeno escribir por donde andamos? Hay que ver si la letra también pertenece, pero yo te voy a decir lo siguiente. El reconocer un delito, te lo tienen que probar, aunque vos lo estés reconociendo, te tiene que acompañar la... Ah, no, claro, la justicia es la que se encarga de decir sí o no. El juez penal busca la verdad. Entonces, yo puedo reconocer un homicidio y van a investigar si yo lo pongo a meter. A ver si en definitiva cierra. Mi propio reconocimiento, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Este, porque busca la verdad objetiva. En esa búsqueda de la verdad objetiva, acá el doctor Boplingi hizo una consideración bastante importante y lo que vos señalabas también. Hoy es un dato de inicio el cuaderno. Hoy, con la cantidad de arrepentidos que son testigos de carne y hueso, son testigos de carne y hueso, prácticamente cada arrepentido diciéndolo que dice implica una nueva denuncia. O sea que o la tomamos todo en una denuncia única o hacemos una denuncia porque arrepentido. Es decir, hoy el hecho ya está en el quirófano de la justicia. Aparte, ¿se caiga la causa o no? ¿O no es así? Hoy ya... Ya está todo blanqueado con el testimonio, con que todo el mundo se presenta a declarar. Exactamente. Me parece muy difícil que la puedan voltear. No, por eso no. Ahora, por un tema de, digamos, no conozco en detalle, pero en el supuesto, un cuestionamiento procesal en cuanto a la competencia del doctor Bonadio por la circunstancia de que no estaba de turno. Eso va a dar lugar al sorteo eventualmente de un nuevo juez. Pero los hechos son tan relevantes que además están, además fueron obtenidos por un juez con jurisdicción en lo penal, en jurisdicción específica. También, como decís vos, ya está. Es decir, a lo sumo me trae un nuevo juez que los convalidará o no los convalidará. Los hechos vengan en el nuevo y díganme lo que yo quiero. Claro, exactamente. Como mucho. Lo cual esta causa, en ese sentido, con la reflexión del doctor Bob Linske, es muy difícil, verdaderamente, que se vaya a caer en bloque. Ah. Una nulidad central. Ahora, Alfredo, tomando la experiencia que vos tenés como perito, ex perito de la corte, digamos, vamos a ser honestos, yo creo que yo sí lo puedo decir, a lo mejor vos no. Todo esto ya se sabía, lo que faltaba era concretar que alguien le ponga... Era como una novela que le faltaba la letra y música. Sí. Pero que todo el mundo sabía cómo venía a la mano. A ver si es nuevo que todo el mundo pone los empresarios, pone plata para las campañas políticas, desde que yo tengo conocimiento, toda la vida. Sí, no solo se sabía... No de qué forma, a lo mejor, detalle, qué sino cuánto. Sino que gran parte de todo lo que hoy se está impulsando por parte de la justicia, ya estaba denunciado en la justicia. Claro. En otras causas. Claro, pero costaba mucho demostrarlo. No, no había decisión judicial, porque ahí hay que reconocer que la justicia tiene altibajos... Y aparte va muy de la mano con la política. Sí. Y que a veces actúa, digamos, valientemente, a través de actúa muy, y actuó muy cobardemente, muy cobardemente, jueces que hoy actúan de una forma... Yo los he conocido, lo he vivido en la práctica. Bonadio hoy es un... Todos los sacamos el sombrero, que se... Pero Bonadio fue el juez que sobreselló la causa de los tres o cuatro secretarios privados de Néstor Kirchner, por ejemplo, ¿no? Con un peritaje contable en la causa de enriquecimiento de estas personas, que de alguna manera insinuaba que se habían enriquecido, y saben que hicieron entre el abogado defensor, que no sé, mejor, no quiero decir quién fue para no enrostrar a nadie, pero el abogado defensor y Bonadio en combinación, porque actuaron ahí en tándem, sacaron a ese perito y se le dieron en el trabajo a otro perito que opinó diferente. Entonces, con eso... Y que opinó diferente, no en el otro extremo, sino que opinó y dijo algo así como que, bueno, no estarían los elementos suficientemente acreditados, pero que la sospecha estaba del enriquecimiento. Estaba Muñoz entre esas personas. Muñoz es el que se murió ahora, el secretario, hace unos años, pero que se acreditó que tenía bienes por más de 60 millones de dólares en Estados Unidos, en Miami y en Nueva York. Bueno, son jueces que en un momento actúan de una manera y de otra. Bueno, pero ahora tenemos lo que tenemos. Lo mismo con Ercolini. Ercolini en su momento cuando le denuncia la doctora Carrió allá en el 2008, o sea, 10 años atrás, toda esta trama y combinación de empresarios, de la obra pública y demás, miró por otro lado, no quiso que esa causa avanzara. Y lo digo con conocimiento de causa, porque nosotros trabajábamos juntamente con ellos, le hicimos la apoyatura técnico-contable, incluso presentamos un informe en el expediente, que saben qué hizo Ercolini en ese momento con nuestro informe? Nos dijo, señores, vengan, miren, les devuelvo el informe, llévenselo, no lo agregamos a la causa, queda desagregado. Bueno, después con el tiempo vuelve Ercolini a procesar absolutamente todas estas personas. Bueno, ahora qué hay que decir, a qué se lo puede atribuir. Yo creo que son jueces que actúan según las circunstancias, políticamente y también actúan con efectos de miedo o de temor, digamos, en ciertos momentos, y bajo esa pauta no han llegado a nada. Y hemos perdido 10 años en ese sentido. Así que, bueno, esperemos que todo esto ahora cambie. Yo soy muy optimista, todas las condiciones están dadas, y espero que se avance, no solamente respecto de los empresarios que han actuado aparentemente en forma indebida en estos últimos gobiernos generales, sino los empresarios también allegados al actual gobierno. Porque eso demostraría un equilibrio, ¿no es cierto?, en este sentido. Hay empresas multinacionales que emiten 6 balances. No, los pueden emitir en distintas monedas. Va a ver, en la práctica real... Depende para quién era el balance. No, bueno, necesitas 6 contadores distintos que te firmen los balances, que hagan el dictamen, porque si no estaría muy evidente que el balance es truchengui, ¿no? Tiene que ser 6 balances... Tengo un caso así, como perito de la Corte, en donde sí, hubo 2 balances, no eran 6, pero eran 2 balances distintos a la misma fecha de la misma empresa. Y tiene que coincidir... Claro, y ojo también con las empresas... No, ojo, estoy hablando de una empresa multinacional importantísima de primera vez. Claro, hubo un caso famoso acá, que hubo para corregir el balance de una empresa, en su momento Alemania usaba el principio de lo percibido y no lo de vengado, con lo cual consolidar un balance era bastante difícil, con lo cual podías justificar unas cuantas cosas. Antes de que se vaya, el dólar 30,40 en el lado nacional. Te vuelvo a repetir, si me decís a mí, el dólar a 30 está barato, porque la otra, la diferencia la tenés en la gran cantidad de desocupados y en la gran cantidad de pobreza. Tenés que lograr exportar más. La primera medida que tenés que exportar más es darle una dosis de realidad. Para hacerlo fácil, cada uno tiene que indexar el dólar desde el 2002 a la fecha por el índice de precios al consumidor. Entonces se van a dar cuenta cuánto tiene que valer y qué medidas tienen que tomar. Por supuesto, le ponemos puntos suspensivos y vamos a los goles del partido.